Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados, superando ampliamente los objetivos de control establecidos, comienzan a producirse en el organismo los cuerpos cetónicos, producidos en el hígado por la degradación de las grasas liberadas al torrente sanguíneo en situaciones de gran deficiencia insulínica. Por eso, es importante realizar controles periódicos de la glucemia en casa y cada cierto tiempo, cuando lo indique su médico, será necesario controlar la hemoglobina glicosilada para valorar si la diabetes está dentro de límites aceptables. Los niveles normales de glucosa o azúcar en la sangre son de 60 a 110 miligramos y aquellos valores por encima de estos pueden indicar hiperglicemia. Una hormona importante para el almacenamiento y procesamiento normal del azúcar es la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y es responsable de mantener los niveles normales de azúcar en sangre. Si hay un problema en el páncreas, es posible que los niveles de azúcar en sangre sean altos. Conoce primeros signos de alta azúcar en la sangre que nunca debes ignorar. El azúcar que se consume en una dieta se utiliza o almacena, pero ciertas condiciones y trastornos pueden causar que haya dificultad para procesar y almacenar la glucosa, lo que puede resultar en hiperglicemia o hipoglicemia. Estos son los primeros signos de azúcar alta en la sangre que nunca debes ignorar. Los síntomas de la hiperglicemia son los mismos que los de la diabetes tipo 2. Entre ellos se incluyen el estar demasiado o excesivamente sediento. Podrá orinar más que lo habitual. Es posible que esté cansado y pierda peso sin desearlo. Puedes desarrollar infecciones por hongos. Algunos síntomas tardíos de niveles altos y prolongados de azúcar en sangre son visión borrosa y posible entumecimiento en los dedos de las manos y de los pies. Los niveles de azúcar muy altos además pueden causar confusión o coma. Adelante. Si te fueron útiles estos consejos, déjanos sus preguntas y comentarios debajo, y, suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.